¡Qué show, subrayados! ¿Cómo andan? Bienvenidos a una emisión de En la Chamming. Mi nombre es Brenda Carvajal. Y ya ven dónde andamos, en un gimnasio aquí por la Plutarco. Se llama Fit Lovers. Y como es inicio de año y sabemos que ustedes se quieren poner las pilas y ponerse súper fit, pues ya andamos aquí haciendo unas pesas a ver qué tal nos va, pero no se crean. Solo vamos a dejar a los expertos. Creéis, tenemos unas preguntas preparadas porque tenemos un foro ahí en Subrayado bastante interesado en saber cómo es esto del ejercicio. Muchos quieren empezar el año súper bien y quieren cambiar sus hábitos alimenticios, de rutina y ya sabes. Y también obviamente sabemos que el ejercicio te ayuda no nada más a verte bien, sino que también algunas cuestiones lumbares o para mejorar. Entonces, de entrada quiero saber cómo más o menos va eso de los resultados. ¿En cuánto tiempo ves resultados? Si eres disciplinado, obviamente. Claro. Mira, todo depende de la persona. Puedes ver resultados si eres muy básico desde el primer mes. Y digo muy básico que nunca hayas entrenado. Todo depende qué tan disciplinado seas con la dieta. Eso es muy, muy, muy importante. Más aparte, súmale tu descanso, que es sumamente importante el descanso. Y mira, devolada, 100%. ¿Y qué tan cierto es eso de que los hombres bajan más rápido que las mujeres? ¿Mito o realidad? Ah, no, mito. Todo depende de una dieta bien calculada, valorada por tu nutriólogo, tu preparador. Todo eso ya depende de la persona. Y para que impactes a nuestros subrayados, más o menos, ¿cuál ha sido tu caso de éxito? Que digas, ay, este paciente sí le echó ganas. Entonces, tuve un paciente, más bien tuve dos, hace un año más o menos. Me buscaron los chavos, tenían un poco de sobrepeso. Chavos que nunca habían hecho ejercicio en su vida. Y en cuatro meses, en cuatro meses ya eran chicos fit, literal. Ya, sí. Con comida, claro, claro. Con comida, cinturita, espalda marcada. Te voy a pasar la foto para que la muestres, para que veas que no es mentira. Es un trabajo y fue un proceso de cuatro meses. Pero desde el primer día yo les dije, chicos, ¿saben qué? Va a ser complicado, va a ser difícil, pero es posible. ¿Rayados también tienen dudas los esteroides? Mira, es un tema muy complejo, pero he dado en una embarradita ahí a ciencia cierta, dependiendo del tipo de persona que deseas, si lo haces por mera vanidad. No lo estoy recomendando, pero si lo haces por vanidad, no lo hagas. Si es un chico que compites, que vives de esto, ya lo sabrá tu preparador, cómo saber ponerte todo ese tipo de esteroides para llevarte esa puesta a punto. Y es una diferencia a un nivel profesional y competitivo, a un nivel de estilo de vida nada más por hacerlo. Entonces, es muy, muy diferente. Recomendable solo si compites, no recomendable para los que no compiten. ¿Vale? Y más o menos, ¿cuánto llevas en esto, Cris? Llevo nueve años y medio de mi vida, imagínate. Empecé casi desde los 18, entonces para mí es... Me emociona el poder ayudar a las personas. Amo este trabajo, la verdad para mí es algo que se me da muy fácil, y no por el hecho de que sea fácil es que... Sea sencillo. Sea sencillo, claro, al contrario. El lidiar con un cuerpo humano es sumamente complejo, porque es un cuerpo, no es una máquina que podemos reparar como cambiar un tornillo, etc., etc. Te lastimas, te fracturas y es algo muy diferente. Entonces, amo lo que hago, la verdad me apasiona, y el poder ayudar a las personas a que cumplan un propósito es algo para mí pues muy, muy, muy bueno. Y qué le dirías a esos decidiosos de este 2023 que dicen, sí voy, no voy, es que como que ir al gimnasio no es lo mío, pero quiero tener el cuerpazo del mundo, y dices, hay que también fregarle un poquito, porque no todo llega de gratis. Sí, sí. Pues, primero que no es difícil empezar, muchos tienen ese miedo por el hecho de que los van a criticar, los van a acercar, los van a hacer a un lado, nadie nos observa, simplemente todos empezamos desde cero, todos empezamos desde abajo, y son bienvenidos, donde sea son bienvenidos, hay coaches en la mayoría de los gimnasios que yo he visitado de aquí de Pachuca, que son muy amables, la mayoría por su parte, que se animen a ir, y que la primera semana es lo más complicado, ya de ahí es todo como ir en bicicleta en bajada, es muy, muy, muy fácil. Muy bien. Muchísimas gracias, Cris, gracias por haber dado la apertura, de poder grabarte, de poder compartir con los subrayados un poquito, de lo que es tu día a día, un poquito, porque Cris empieza a las 5 en la mañana, él ya está arriba, y acaba hasta las 10, 11 de la noche, o sea, es una... Sí, es un ritmo muy constante, perdón que te interrumpa, es empezar desde las 5, levantarte 5, 5 y cuarto, es elaborar comidas, unas desde la mañana, unas desde la noche, y ya de ahí empezar a las 6, y ya de ahí no pararte, no pararte, no pararte hasta la hora. Un entreno, tras otro, tras otro. Sí, 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 sí es hora tras hora, hora tras hora, hora tras hora, es fácil, es bonito, y pues es algo que me gusta hacer. Muchas gracias, Cris. No, de que a ti. Muchas gracias, subrayados, y ya saben, pues vengan acá a inscribirse con Christopher, a que tengan esa dedicación, y esa pasión por el ejercicio, y también pues por mejorar sus hábitos alimenticios, así es que los invitamos, vamos a dejar las direcciones, las redes sociales, y ya saben dónde lo pueden encontrar. Muchas gracias, y nos vemos en una próxima emisión de En la Chame. ¡Gracias!